Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Biscatonic y el tema de hoy es ¿Cuáles son los ingredientes de la fragancia Halston para Mujer? y algunos comentarios de usuarios. Halston Classic de Halston es una fragancia de la familia olfativa Chipre Floral para Mujeres. Halston Classic se lanzó en 1975. La nariz detrás de esta fragancia es Bernard Shant. Las notas de salida son hojas verdes, menta, melón, bergamota y durazno también conocido como melocotón. Las notas de corazón son caléndula, clavel, cedro, raíz de lirio, rosa, jazmín e ylang-ylang. Las notas de fondo son musgo de roble, ámbar, vetiver, incienso, pachulí, sándalo y almizcle. En la página especializada en perfumería fragántica se encuentran varias reseñas, de las cuales te leeré las más destacadas. Alex 1984 escribió, Halston es elegancia embotellada, sin esfuerzo, chic e imposiblemente hermosa. Es la gente guapa que iba a Estudio 54, no para presumir como es la regla hoy, sino para divertirse, drogarse, bailar hasta el amanecer y volver a casa con un extraño o no. Lo que me excita de Halston es lo perfecta que es la frescura del melón menta. Huele a aliento fresco, como una bocanada de aire. Usarlo es transportarse a mediados de los años 70, a un apartamento con alfombras esponjosas y densas, palmeras y paredes cubiertas de espejos. Ah, y con iluminación de pista. La música disco está sonando, la gente se está arreglando para una noche de fiesta, la ropa está puesta en la cama, y hay una ventana abierta, dejando entrar un poco de aire fresco. Cristal, tanto Chanel como Champagne, Asaro, Opium, Michelle, Fiji, Paco Rabanne, Puro Homme, Pierre Cardin. Ese es el tipo de fragancias que se pueden encontrar sobre el tocador, pero también podrían ser Jean Nathée o Jovan Mosque. Gente hermosa, hermosas fragancias, una fiesta por delante y un poco de diversión. Eso es lo que Halston me hace sentir. Halston es musgo, leñoso, jabonoso. Jabonoso como el olor de una barra de jabón. Fresco como besar a alguien que ha estado masticando chicle de menta. Fresco como un cóctel de melón. En mí, las flores toman un segundo plano no identificable. Se trata de la caléndula herbácea, el musgo de roble, el cedro leñoso y el sándalo. A veces percibo el incienso y el ámbar, y de pronto me acerco a un rincón oscuro donde todo el mundo huele fabulosamente a opium, la multitud más rica. Pero la mayoría de las veces, se trata de un tapiz verde donde nunca falta la clase y elegancia. El tipo de perfume caro que usas en ocasiones especiales, como hacer la cola fuera del estudio 54. Esperando que esta noche seas la persona afortunada, la que Steve Rubel elegirá para entrar y bailar toda la noche con Bianca Jagger y Elizabeth Taylor y Jerry Hall y Andy Warhol. Estás en Manhattan, son los años 70. Puedes hacer cualquier cosa e ir a cualquier parte. Bueno, tal vez estudio 54 no está en esa lista. Halston tiene poca o ninguna similitud con otras fragancias. Podría ser tal vez Ivoire, si Ivoire usa ultra sweat y fuma cigarrillos mentolados. Halston, al igual que la moda de Roy y la magia de las decadentes noches de Nueva York, es único. Tomó algo familiar, lo modernizó y lo hizo nuevo de nuevo, con una botella escultural y sensual que encapsula perfectamente el contenido. Grita optimismo, elegancia, todo mientras brilla como una bola de discoteca. No se trata solo de la gente guapa que lo hizo famoso, se trata de la sensación de dejarte llevar, disfrutar de la vida y mezclarte con la multitud, sean famosos o no. Aunque puede parecer un perfume nocturno, Halston, como la mayoría de los chipres, se puede usar en cualquier ocasión. Aunque con las reformulaciones vienen los cambios, creo que el Halston de hoy no sería elegido por la mano de Steve Rubel para entrar en Estudio 54. La fragancia es elegante, única y maravillosa. El extracto de perfume toma unas calidades más especiadas y animales. Se perciben más las flores narcóticas y te transporta a sentarte con la multitud rica en ese rincón oscuro que huele fabulosamente a opium. La usuaria Vainilla Dulce opinó, otro gran clásico, Halston era maravilloso, aunque ha sido reformulado, un perfume que no es para niñas dulces. Era la fragancia de mujeres de andar altivo, de gran presencia y mucho carácter, estilo María Félix y Marlene Dietrich. Al inicio apreciaba mucho sus notas verdes y frutales, eran muy intensas, pero al pasar la media hora olía con mucha nitidez el ámbar, sándalo, musgo, pachulí. Una mezcla de maderas y el vetiver, y la única flor que lograba distinguir era el clavel. Este perfume me hacía sentir mujer a mis 12 años, yo era la sensación con este perfume tan único. Duraba horas en mi piel y viendo hacia atrás, me sorprende como siendo pequeña era capaz de llevar semejantes perfumes con tanta naturalidad. Tristemente, Halston ya no es ni el soplo de lo que fue. Se despide tu amigo Tony Vizcatonic y te deseo un buen día.